Haz tu voluntad en este lugar Derrama de tu espíritu en mi ser Nos humillamos, nos postramos Queremos ver tu gloria, Dios Avívame con tu poder Señor con fuego en mi corazón Que todo mi ser arda en tu calor Avívame, avívame Haz tu voluntad en este lugar Ven y derrama de tu espíritu en mi ser Nos humillamos, nos postramos Queremos ver tu gloria, Dios Avívame con tu poder Señor con fuego en mi corazón Que todo mi ser arda en tu calor Avívame, avívame Clamaremos a saber tu gloria 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 Gloria, avívame Con tu poder, sendo con fuego En mi corazón Mi corazón De todo mi ser, alma en tu calor Avívame, avívame Avívame